Amigos de charlas de cuarentena invitados especiales hoy iniciando un nuevo ciclo de programaciones en charlas de cuarentena un gusto un honor un amigo de toda la vida compañero un referente del fútbol peruano en líneas generales y del fútbol mundial Juan Carlos solitas Juanca para mí amigo de toda la vida gracias por darnos este tiempito y estar con nosotros en charlas de cuarentena y muchas gracias gracias a ti y sobre todo me alegra mucho y espero que ayudemos en esto es que este programa va a ser el el 101 el 101 como dices tú así es un ciclo nuevo digamos todo ciclo nuevo acarrea misterios y lo único que espero es que sigas bien con con esta esta coyuntura con este tipo de programa que vienes dando interesante eh anecdótico de conversación y que y que y que todo vaya bien te lo deseo de todo corazón no muchas gracias Juanca porque es el hecho de que uno tiene que reconocer hay gente ya pasan algunos años y hay gente que evoca solamente el nombre o tiene una referencia a través de un vídeo un papel pero eh el el conocer algunas este cosas y sentimientos de la de las personas es lo que queremos no reconocer a toda la gente Juanca tú vienes y nos encontramos en universitario y menores tú llegas de Moyendo allá tú llegaste a jugar en algún club en la liga antes de venirte a a universitario cuando nos encontramos ahí claro yo yo jugaba de Moyendo en el nacional de Moyendo que 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 el año pasado fue el anteaño digamos si no me equivoco fue campeón después de casi 70 años en Moyendo y participó en la copa perú y llevó instancias finales ese es el equipo de la familia de los saba mi padre también fue ahí pero mi papá era un lateral derecho pegalón muy malo pero ahí los que jugaban y jugaron mucho fueron los saba que jugaban muy bien al fútbol desde el para adelante este debuté en primera en la liga a los 14 años que fue 14 15 16 años en la primera del nacional era era duro porque canchas malas este bueno la cancha del estadio en ese tiempo no era buena la del la del estadio Moyendo jugaba con con gente con con estimadores contra gente muy fuerte y de ahí me quisieron llevar a la equipa después a jugar por el atlético universidad pero ya mi padre no lo permitió y y regreso a vengo acá a lima estudiar y ahí es donde me llevan a la u donde nos encontramos exacto yo recuerdo claramente eso con carlos y la gente que que puede evocar esta anécdota y tú llegaste me parece que si no recuerdo alguna conversación contigo el doctor dayer que era ha llegado a la u te dice este está llevando y estaba el profe heredia gran chico lindo este llegas y un partido en práctica que estaba yo estaba ya un poquito antes con algunos con el negro cerro con pocho pedras en fin varios y el primer partido juan carlos tú la rompes por la izquierdo y este yo de ahí me quedé impresionado por eso porque jugadores de raya y la velocidad que ir a probarse con ese desenfado que tenías en ese momento fue y de ahí se inicia ya la carrera en la u juan carlos si si me lleva el doctor dayer juan dayer que era cardiólogo de la u directivo de la u me ve jugar en el que 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 si quiero jugar le digo bueno yo he venido estudiar medicina le dije pero y me dice te va a pasar a buscar el día jueves por la tarde y yo le creí y no le creí un día jueves por la tarde me llevó a lolo claro y en el lolo no había ido el cholo heredia el no no llegó el cholo había entrenado el primer equipo estaba marcos con todos ahí y este yo viendo a mis ídolos este entonces me dio una tarjeta una tarjetita que yo no la leí la tarjeta pequeña y me dice vas el sábado vienes el sábado yo no puedo venir me dijo y te presentas ante el ante el profesor heredia cuando yo llegué el sábado yo llegaba el micro me dejó la avenida alfón subarte y venía caminando hasta el lolo claro así era así era la ruta clientes en esa época estaba bien con mis zapatos yo había llevado solamente mis zapatos de fútbol y cuando llego a la puerta del lolo la puerta del lolo había 100 personas porque querían ver entrenar el primer equipo también yo dije qué hago yo acá me meto nada y me acerqué un poco por acercarme y lo que es la vida no de dios es grande yo por eso siempre digo y este ya estaba el gordo d'ávila en la puerta votando a todos claro el grosero que era y se vio a los ojos con mis lentes y no sé que se habrá fijado en el provincianito digamos y y usted aquí busca pues no tengo esta tarjeta para para el profesor heredia de parte del doctor dyer me salió a decir así entonces me miró todo marquineado y yo veo que que va hacia la puerta hacia el estacionamiento y estaban ahí marcos en paz de cáncer cholo heredia no recuerdo quién más que eran tres personas porque está operalta probablemente gustavo peralta que era que paraba con el cholo quizás no sé posiblemente no no recuerdo entonces el gordo d'ávila le entrega la tarjeta señala la saca y yo veía eso de la puerta porque la dejó abierta y mira hacia y se sonríe se sonrió y la guardó viene dávila el gordo y me dice pasa donde profesor y me pasé me presenté y me dijo ya anda a esa tal ventana y ahí estaba el víctor rodríguez el solo claro claro pero me dice y tú deja todas tus cosas ahí te va a dar las cosas no yo yo he traído mis zapatos no 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 el que va a dar todo no te preocupes en la u en esa época ya te daban todo sí sí a lo que se iban a probar bueno me cambié con ustedes me cambié con ustedes yo no hablaba nada yo veía que me miraban y decían y este este provincianito donde salió con mis lentes puse mis lentes a un lado y este y jugué me dio la camiseta jugó el equipo a de los juveniles contra el equipo b y tú estabas en el equipo a lógicamente y jugué 20 minutos nada más y terminé muerto la verdad muerto porque yo no venía yo venía de la playa venía a estudiar y y le entrego el el chaleco le digo disculpe pero ya no puedo más yo estoy sin entrenar bien y la sorpresa mía fue que me dice el lunes vienes con una carta de tus papás y para que firmes quieres firmar sí por supuesto el lunes fue estaba manuelito sánchez ahí claro el que pagaba los premios a puerta cerrada así y de ahí me llevó a la federación y en la federación firme la federación firme claro y el próximo sábado jugamos y ya estaba titular el puntero izquierdo de la u quien estaba jugando los juveniles en ese momento el cabezón lu que probablemente hubo bravo uno de los dos que eran zurditos no hubo no juguito no era era el otro no recuerdo bien que lo lo fuera un zurdo que lo puso el puntero derecho y ahí me puso el puntero izquierdo ya de titular ese partido y de ahí ya me quedé ya 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 no salimos ahí el el juguito bravo me decía este estás conjunto tú porque es que decía yo así decía yo como provinciano me invitaba y listo y ahí empezó esta magnífica historia que he tenido con el fútbol así es y pero que estar sentado acá conversando contigo y y no una historia claro pero es un inicio espectacular Juanca vamos al primer corte y regresamos al toque cómo no Bruno Ginocchio, Julián Fernández y Eduardo Malásquez te presentan Zona Fútbol una visión completa del fútbol y sus protagonistas cámaras exclusivas a ras de cancha datos y resúmenes de cada partido de la Liga 1 Bettson lo mejor de las ligas más importantes del mundo y la actuación de nuestros compatriotas en el fútbol internacional Zona Fútbol todos los domingos a las 8 de la noche y solo por gol Perú el canal del fútbol Amigos de Charla de Cuarentena una conversación especial, exquisita llena de esta anécdota ¿Cómo llega Juan Carlos a universitario? Ya está posesionado Juan Carlos una ascendencia rápida por tus condiciones, por tu calidad de persona ¿Y cómo se inicia? ¿Qué sientes tú tan rápido llegar con esa constelación de jugadores y nombres que había en universitarios? Dos equipos, tú acuérdate Juan Carlos que el equipo titular jugaba el domingo y el gordo Dávila que tú lo mencionas el sábado hacía con los provincianos y habían 18, 17 reservistas en esa época. Mira, para mí fue un sueño cumplido. ¿Por qué? Porque yo fui hincha de la U. Yo era hincha de la U cuando llego acá. En Moyendo jugábamos la U contra Alianza en la playa y lógicamente yo era parte del grupo de la U. El año, a ver, el año 68 que llego a la U, el año 67 yo voy a ver jugar a la U contra el Melgar en Arequipa cuando empezaba el descentralizado. Melgar creo que no había perdido ningún partido. Y yo recuerdo que llego de Moyendo con un tío, un primo, un primo, y el partido era a las 2 de la tarde. Yo llegué de Moyendo a las 9. El estadio Melgar, el estadio... El Melgar, el otro. ¡Pull! A esa hora. Felizmente los Moyendinos habían guardado un espacio porque sabían que llegábamos nosotros. Imagínate, salí de Moyendo a las 6 y media de la mañana y el equipo de la U y el partido era a las 2 de la tarde. Entonces yo vi ese partido que para mí fue un sueño también. Alejandro Guzmán, Ángel Uribe, jugó Kilo en lugar de Rodríguez, de Rocco Rodríguez, Víctor Calatayú, Chale, Cruzado, Nicolás Fuentes, Chumpitás. Creo que jugó José, no jugó mucho a la Fuentes, pero José y Pedro González. Imagínate, Correa en el arco. Yo ver jugar ese equipo era maravilloso para mí. Y ganó 1-0 la U en Arequipa. Ganó 1-0. Bueno, a los pocos meses cuando llego a Lima y ya llego a la U, tú imagínate yo verlos de cerca y verlos entrenar. Y que ellos, recuerda que ellos a veces estaban concentrados y nos iban a ver jugar los partidos del juvenil. Que jugábamos en la mañana. En la mañana, sí. Era increíble el incentivo que uno sentía. Y cuando ya al año siguiente paso a entrenar con el primer equipo, sentarme en ese camarín con Chumpi, con Nicolás Fuentes, con toda esa playa de jugadores que eran mis ídolos. Entonces, ese fue el sueño cumplido de mi vida. Entonces, ahí yo empecé también a crecer y a decir que los sueños se cumplen si es que uno intenta y los persevera. Y es difícil, pues, expresarlo con palabras lo que uno siente en ese momento. Ahora el jugador, el joven, es más irreverente. En esa época, no sé si para bien o para mal, no sabría decir. Que un juvenil llega a entrenar con gente del primer equipo y ya lo trata de tú y todo lo demás. En esa época, uno los trataba de usted. Y había un... Si no te hablaban ellos, no hablabas tú. También, ojo, no sé si era bueno o malo. Para mí fue bueno porque aprendí a respetar las jerarquías. Y fue, pues, un sueño extraordinario, un sueño hecho... Se respetaban, Juan Carlos, hasta los turnos para lucharse, el sitio, no te sientes ahí, espérate que lleguen los más viejos. Eso, José Fernández, por ejemplo, en lo que poco que pudo haber compartido yo, era así. Y eso sirve porque cuando uno ya llega a cierta edad, uno trata de inculcar eso y viene el respeto, como tú dices, ¿no? Porque hay algunos chicos que son un poquito irreverentes, pero esas reglas... Y no era fácil jugar, no era fácil jugar. A mí me pasó una cosa increíble que yo siempre la comento. Cuando yo llego por primera vez a entrenar con el primer equipo, llego temprano. No había nadie en el camarín. Y no sabía dónde cambiarme. No tenía idea dónde cambiarme. Y veo un sitio donde... Había nombres en algunos con tinta. Con tinta esta, el plumón, ¿no? Y entonces yo me siento en un lugar y al rato llega Chumpi, que lo saludo. Me saludó, él se sienta al frente. Y al rato llegó el negro Félix Salinas. Salinas, claro. Y tremendo negrote. Tosco, viene a Tosco para subir. Se acerque y me dice... ¿Tú qué es acá? Me han dicho para venir a entrenar con quien... No, 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 no. Acá no te puedes sentar. Y Chumpi se paró. Se paró. Y casi lo para de cabeza. Sí. Y después Félix se puso a reír. Estaba bromeando, ¿no? Estaba molestando simplemente. Claro. Y ahí Chumpi me dice, cámbiate acá. En este sitio. Acá no hay nadie. No te preocupes que nadie te va a molestar ahí. Y fui a la esquina, ¡pum! Y me senté ahí. Bueno, con el tiempo ese fue mi sitio. Ya pusieron a los blitas ahí. Entonces, todas estas cosas que uno fue pasando, uno te va enseñando. El fútbol te enseña. Titín, tú sabes. Nosotros, el fútbol nos ha enseñado a ser, sin lugar a dudas, mejores personas. Eso es indudable. Y eso es algo que a veces no lo entienden muchos chicos que llegan al fútbol y lo que significa tener ese don y aprovecharlo. Porque el fútbol no solamente implica el día del partido, ir y jugar. El fútbol implica autodisciplina, implica... Este, entrenamiento. Implica, este, dejar muchas cosas de lado. Y eso es lo que a veces me mortifica de algunos muchachos que juegan ahora y que no entienden eso, ¿no? Y eso, Juan Carlos, lo que tú dices, uno lo transunta, y muchas veces en todas las charlas que hemos hecho, hay grupos que se forman de personas, independientemente del resultado bueno, regular, malo, que a veces está... Pasan los años y cuando tienes esa profundidad de encontrar amistades, grupos, es como si fuera ayer, Juan Carlos. Estamos recordando épocas, Juan Carlos, más de 50 años, como si fuera ayer, el día que tú llegaste a la U, me acuerdo clarito, lo de los camarines que también lo hemos vivido, los debuts, eso es parte de lo que uno trae y lo que uno quiere realmente, ¿no? Lo que pasa es que todas esas cosas, Titín, se nos queda acá en el cerebro. Nuestro cerebrito es una computadora. Y ahora que empezamos a hablar, como dices tú, es como si estuviéramos en ese momento y recordando todo eso. Lógicamente, hay situaciones que uno a veces las ve algo difusas, o en cuándo fueron, en qué tiempo fueron. Pero esto que estamos charlando, yo recuerdo perfectamente como si fuera hoy. Y es lo increíble. Entonces, el fútbol para nosotros, tú sabes eso, el fútbol para nosotros ha sido nuestra vida. Hay algo que siempre recuerdo del camarín de la U, algo como que decía ahí, impreso, primero Dios, la familia y la U. Eso se me quedó grabado desde que ingresé al camarín, del Lolo al camarín profesional. Se me quedó grabado eso. Y eso es algo que yo lo he llevado como símbolo de vida, como símbolo de vida. Y espero que todos tomen eso al igual que yo. No, tú eres un ejemplo, Juan Carlos, y eso. Y ahí está en eso Dios, la familia y el club. Puede ser la U, otro club, otra situación, otro grupo. Pero está, está en lo que uno se dedica. Y la vida te da la oportunidad y está en uno, restar al destino y pasar vallas futbolísticas. Juanca, vamos al segundo corte y venimos con la última parte. Hacemos un TikTok rápido de toda tu trayectoria. Dale. Detrás de los que la piden desde temprano. Y también, aunque ya sea tarde. Detrás de los que la piden siempre. Detrás de cada pedido, pedidos ya. Delíbere oficial de la selección peruana. En el fútbol, siempre hay un lugar para lo inesperado. Y es que el fútbol, como todo en la vida, tiene un lado B. Christian Wagner y Naila Leaga recorren ese lado de la cancha para traernos las noticias que nos sorprenderán. Las situaciones más insólitas y los retos más divertidos hechos por los propios protagonistas de la noticia. Futboloquía. Oye, Putin, no seas loco. No te pierdas futboloquía. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Aquí, en Gol Perú. El canal del fútbol. El próximo. Dale, Titín. Amigo de Chana de Cuarentena. Último bloque. Conversación exquisita, extraordinaria con Juan Carlos Poblitz. Un amigo de toda la vida. Y un referente del fútbol peruano y fútbol mundial, Juan Carlos. Cuando debo fútbol mundial, porque hay mucha gente que a ti te considera, yo me incluyo, de esos punteros, de esos números 11, adelantados a las épocas. Transitabas ida y vuelta, 70, 60 metros. Te podías meter en diagonal. Esa característica que tú tienes te llevó a triunfar en la U, en Cristal, en Bélgica, en la selección. Cuántas cosas, Juan Carlos, como jugador y después transmite todo eso como técnico en momentos espectaculares del fútbol peruano. ¿Cuáles son los momentos que tú has vivido más, con más intensidad, algún campeonato, algún gol, el de Chile, el del Parque de los Príncipes? Un poco a ver, para que la gente se entere cuál es la vivencia del lado tuyo. A ver, yo siempre tenía una característica y que sabía que era innata. Es que yo era más jugador de selección que de club. Y eso después, con el tiempo, me he dado cuenta que cuando jugaba en el campeonato local, con poco podía hacer las cosas, podía superar al rival. Y eso no está bien, eso no está bien porque te vuelves económico. Pero en la selección daba todo lo que tenía que dar, daba todo lo que tenía que dar. Entonces, lógicamente, los momentos más grandes que he vivido yo, primero que nada, con la U, fue el subcampeonato en la Copa Libertadores del 72. Que llegamos con el equipo B, hasta la final de la Copa Libertadores, y la final la jugó el equipo A, independiente campeona. Pero después, con la selección, sí he tenido momentos que para mí han sido maravillosos. La Copa América del 75, las clasificaciones a los mundiales del 78 y el 82. Los grandes partidos que hizo ese equipo del 81, la previa del 82. Nosotros llegamos muy mal al mundial de España. Pero el del 81, para mí, fue un equipo que hacía las cosas de tal manera. Tú hablaste hace poco que nos adelantamos algunos al fútbol. Ese equipo del 81 se adelantó al fútbol de ese momento porque ya hacíamos las cosas que la hacían, la hacen en este momento. Y, a ver, tengo el gol contra Chile, que estéticamente fue el más lindo, lógicamente. Tengo el gol contra Argentina del 85 en las eliminatorias. Que ese, para mí, fue un gol que me marcó mucho porque se lo hice al mejor arquero del mundo. Porque permitió que ganemos y que permitió que vayamos a jugar en Argentina. Y no nos alcanzó el empate. La clasificación. Y el gol del Parque de los Príncipes, que se recuerda mucho, pero fue un partido amistoso. Pero le ganamos en ese momento, en tu casa, a uno de los mejores equipos del mundo que había. Son, claro. Y podemos seguir hablando. Y esa característica tuya de rendimiento en la selección es indudable. Y después tú tienes éxitos. Eres subcampeón de América como técnico. Pierdes una clasificación con Perú por diferencia de goles que obligó a cambiar el reglamento. Porque Chile no va a volver a tener esa dupla de Zamorano-González que hacían goles hasta por Augusto. Y obligó a cambiar el reglamento. Tus éxitos en Cristal, en Universitario, como técnico. Es otro brillante ciclo, Juan Carlos. En realidad, ya como técnico es otra carrera. Es una carrera más solitaria. Como técnico, Titín, tú sabes que muchas veces se aplica a la soledad del técnico. Cuando ganas, eres parte de eso, pero los responsables mayores son los jugadores. Y cuando pierdes, tú eres el que cargas con todo. Pero la disfruté mucho también. Sin lugar a dudas que la disfruté mucho. Tú traes a colación lo que perdemos la clasificación con Chile por diferencia de goles. Pero tú has dicho algo que es muy cierto. Chile no volvió a tener una dupla. Quizá en su historia no hubo una dupla tan goleadora como Salas y Zamorano. Y que eso es lo que los llevó a clasificar a esa Copa del Mundo. A la Copa del Mundo de Francia. Pero creo que esa selección, que después hubo una sequía muy grande después de esa selección, mostró que sí se podían hacer las cosas bien acá. Y desgraciadamente después volvimos a ese marasmo que nos llevó a tanto tiempo sin triunfos. Y ahora estoy en una posición que me permite hacer un trabajo con una mayor responsabilidad. Pero con toda la experiencia que ya tenemos en esto. Y que ayudó a la clasificación para el Mundial pasado. Ahora tenemos una valla muy alta que se usaron. Claro. Que son durísimos. Pero creo que se ha dado el camino como para que entendamos que...